El Ministerio de Educación, en conformidad con lo prescrito en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Reglamento General y Acuerdo Ministerial Nº 408.12, del 12 de septiembre del 2012, convoca a participar en los concursos de méritos y oposición para el ingreso al Magisterio Fiscal para las vacantes en instituciones educativas del sector público. Las vacantes corresponden a las especialidades de, primero de básica, educación inicial, educación general básica de segundo a séptimo año, educación física, docentes en ciencias naturales, matemática, estudios sociales, lengua y literatura para octavos a décimos años de educación básica, docentes en historia y ciencias sociales, matemática, química, lengua y literatura para los primeros y terceros años de bachillerato. Los aspirantes deberán actualizar sus datos y realizar su inscripción a través del sistema de información del Ministerio de Educación CIME y deben constar como candidatos elegibles, lo cual significa que han cumplido con el puntaje mínimo requerido en las pruebas nacionales relacionadas con su especialidad. Esta etapa de convocatoria de concursos de mérito y oposición inicia el 16 de abril del 2013. En la etapa de inscripción en concurso de méritos y oposición del 17 al 26 de abril del 2013. El 3 de mayo próximo se publicarán los resultados parciales del concurso. Luego de una etapa de recalificaciones, clases demostrativas y apelación, los resultados finales se publicarán el 31 de mayo y la etapa de aceptación al sistema de educación pública se dará el 10 de junio próximo. Con Jorge Cuadrado en cámara para Mundo Visión, Nilo Balaresó.